...mitos, no mitos, y vamos a ver cómo se encuentran en estos momentos. ¿Me acompañáis, chicos? ¿Yo también? Pues si quieres, Jota. Ah, no, no, ¿sí? No, tú no, tú te quedas ahí. Es que están llegando muchas preguntas. Qué morro tienes, de verdad. Es que últimamente no me deja, no me deja nada. Bueno, doctora Maro, atenta, ¿vale? Porque vamos a ir desgranando entre todos. Uf, pues bueno, vamos a empezar. Empezamos por los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono. Venga, señora Farré. ¿Qué se decía antes? Pues se miraba la pirámide de los alimentos y decían, pues la base de la alimentación tienen que ser los hidratos de carbono. Bien. Y se hablaba mucho de los refinados, que si consumir pan, arroz, pasta, patata, tenía que ser lo principal. Ahora que se ha visto que esto tenemos que cambiarlo. Y intentar no consumir tantos hidratos de carbono refinados y priorizar los integrales. Y además también ahora en la nueva pirámide de la alimentación se han añadido las hortalizas y las verduras en la base. Por lo tanto, ya no es cierto de que el pan tiene que ser la base de la alimentación. Claro. Por lo menos el pan blanco. Yo creo que también eran épocas de crisis muy duras, muy severas y que la gente se llenaba bien el estómago y decían el pan, el pan. A mí me gusta decir que en realidad recordar que la nutrición es una ciencia y todas las ciencias se van haciendo estudios científicos nuevos, se investiga y se conocen cosas distintas. Y la experiencia es la madre de la ciencia, con lo cual cuanto más experiencia y más muestreo, por así decirlo, más tienes buenos resultados. Bueno, pues seguimos. Con las grasas. Exacto. Con las grasas sí que ha habido muchísimos cambios. Durante muchos años se ha vendido a la idea de que las grasas eran malas y que mejor, si no consumíamos grasas, pues mejor, aunque no tuviéramos sobrepeso. Es verdad, lo primero que te quitaban era todo. Era todo, exactamente. Ahora se ha visto que esto no es verdad, que hay que diferenciar entre las grasas más saludables y las grasas menos saludables. Y las grasas que son saludables sí que es importante introducirlas en el día a día en la alimentación. O sea que las dietas deben ser muy bajas en grasas. Eso es lo que se decía antes. Cuanto antes menos grasa, mejor. Y ahora, ¿y importante tomar grasas todos los días? Incluso en dietas de adelgazamiento. Claro, claro. O sea, se han hecho estudios con dieta mediterránea que se ha visto que una dieta mediterránea que contenga aceite de oliva virgen extra y frutos secos ayuda a adelgazar. Las nueces, que siempre hablamos de ellas, ¿no? Esa forma, como dice la doctora Amaro, de cerebro, que es tan importante para nuestra cabeza y para los omegas, que también incorpora. Bueno, yo voy a acabar de aquí sabiendo. Siendo una experta. De verdad, Alfonso, estoy haciendo un máster. Es que estoy haciendo un máster en alimentación. Incluso este año ha salido un estudio con nueces muy interesante que se ha visto que las nueces aportan menos calorías de lo que se pensaba. Porque el cuerpo, cuando las digiere, no las asimila todas. Bueno, pues mira, yo voy a ir comiéndome ya una nuez porque ya me has provocado. Muy bien. Vamos a seguir. Y luego, para finalizar, tenemos las proteínas. La gente cuando piensa proteína, piensa inevitablemente en la carne. Si queremos comer proteínas, estar fuertes, que los niños crezcan, tener una buena musculatura, siempre nos han metido en la cabeza la idea de la carne. Luego se empezó a hablar también del huevo, que la clara del huevo, los deportistas y los huevos... Mueblos, ¿verdad? Y cuántos batidos que se hacían de no sé cuántas yemas o de claras. Exacto, claras. De claras. De claras, claras. Es cierto que la carne y los huevos son ricos en proteínas, pero ahora las recomendaciones han cambiado y se está haciendo más hincapié en proteínas más saludables, como son las del pescado, tanto blanco como azul, como las proteínas vegetales, como tenemos las proteínas de las legumbres. Ah, que sí es cierto que la mayoría de las legumbres, excepto la soja, no aportan una proteína de la misma calidad que la de la carne, pero esto en una alimentación variada... Es importante. Sí, pero no tiene mucho, mucho... No, y es bueno que lo diga, porque, y usted como nutricionista, dietista, sabe perfectamente que este tipo de alimento en verano es como que la gente rehúye de él, porque nos lo imaginamos siempre en el potaje, en el guiso. Esto se puede utilizar de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo que vengo de Barcelona, en Cataluña, se consumen muchísimo las legumbres frías en ensalada. Fría en ensalada. Luego también... ¿Y cuáles son las que podemos utilizar en las ensaladas así cocidas, fresquitas? Todas, garbanzos, alubias, lentejas, de todo tipo. Y luego ahora también está muy de moda hacer hummus, que son purés fríos, por ejemplo, de garbanzos, que se pueden comer... El homos, ¿no? Sí. El famoso homos, bueno, son comidas árabes, son comidas... Sí, exactamente. Que rico. Y se pueden hacer también en forma de purés fríos, de cremas. Por ejemplo, esta lenteja de aquí, que es rosita, en realidad, no tiene piel. La gente que tenga problemas de flatulencias cuando coma legumbre, esta es una buena recomendación. Y va muy bien para hacer trituradita. Muy bien. Bueno, pues... Bueno, pues... Gracias.